¡Suscríbete al canal! Tú estás deseando que tu jefe te entre. Los cojones. Lo que oyes, lo estás deseando. Pero si no me gusta. Pero cuando cumplimos los 50, hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia. No me apetecía nada hablar contigo. Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción. No hay hombres, es triste pero es así. Lo triste es que no sepas estar sola. Eso también es triste. Te parece normal que me pese las piernas. ¿Tú has rehecho tu vida? Es que no sabes cómo odio esa expresión. Invisibles. Una película de Gracia Queregeta. Lo decía en broma. Sí, qué bromista. Sí, sí. Muy bromista, pero invisibles. Pues yo cuando voy sola me miran. ¡Logía, no! Muy volver a hacer. ¡Logía, no! ¡Logía, no! Muy volver a hacer. ¡Logía, no! ¡Logía, no! Gracias por ver el video.